Los 10 minutos en que Universitario Deportes no solamente pierde el partido, sino también el invicto. Hoy analizamos los errores defensivos del conjunto crema y el bajo nivel de algunos jugadores que eran fundamentales, que eran claves en este partido contra Botafogo en Brasil. La verdad que podemos hablar de dos tiempos para la U, uno donde el plan marchaba perfectamente, que era esperar, presionar al rival en bloque medio y hacerse fuertes en esa zona. Aprovechar el error del rival, salir disparado a las transiciones y obviamente ser lo más efectivo posible de cara al arco. Porque era Botafogo el que estaba obligado a ir a buscar este partido. Los que tenían la presión y era un poco jugar con eso, con la desesperación del rival y que se vuelvan imprecisos. Funcionó porque a pesar de que el Fogao tenía la posesión del balón, pero no estaban haciendo mucho daño. La U lo obligaba a tener que jugar largo por las bandas, que de hecho tuvo el 79% de juego en largo. Sin embargo, perdían esos duelos, tuvieron menos duelos ganados que la U y el partido por momento se volvía bastante lento y cerrado. El segundo tiempo tuvo un reinicio explosivo, que los errores defensivos, ya sean técnicos y tácticos que cometió Universitario, hizo que en los primeros 10 minutos el encuentro se pueda decir que ya estaba liquidado, porque es muy difícil remontar un 0-2 en Río con ese público en esa cancha y un rival que se empalentonaba, que venía cada vez más al ataque, porque lo más probable era caer en una goleada si se pretendía salir jugando de igual a igual. Lo aguantó hasta el tiempo de descuento, donde viene el tercer gol del Fogao, que esto ya pinta para una goleada. Sin embargo, Olivares en los minutos finales termina cometiendo el gol del descuento, el gol del honor para el conjunto crema y obviamente también fundiéndole el arco al arquero para no dejar esa imagen de un equipo rendido, que justamente era lo que no queríamos ver. Flojísimo partido de Riveros, de Porto Carrero, de Pérez Guedes, que eran jugadores fundamentales en este partido, más sabiendo que Botafogo iba a atacar las espaldas de esta línea de tres y que iban a buscar esos intervalos entre Riveros, entre Sarabia, porque por ahí llegó el gol de Junior y que por ahí le estaban haciendo daño a la U. Segundo, porque en las bandas el ecuatoriano tenía que hacer la diferencia, tanto para atacar como para defender, y la verdad que no pegó una. Pero ahora vamos con el análisis táctico para ver los aciertos y los errores de este partido universitario de deportes en Brasil. Comenzando con los aciertos del conjunto crema, vamos a ver cómo la U neutralizaba la salida del balón del Fogao. Esto es en el primer tiempo, un partido bastante correcto por el conjunto de Fabián Bustos. Acá como universitario de deportes trataba de neutralizar la conducción del ataque del Fogao con este planteamiento en bloque medio, que ya lo venían realizando en partidos anteriores y que le trajo buenos resultados. Achicando los espacios, evitando que estos puedan encontrar el pase entre líneas por los carriles centrales y generando que por momentos el juego se vuelva bastante lento, con muchos pases hacia atrás, de tener que circular la pelota por esta zona, porque obviamente que el rival buscaba hacer caer en la trampa el conjunto crema, de desordenarlo, de que se adelanten y que se abran los espacios. De hecho, en un momento Halter abre los brazos como diciendo nadie la pide, nadie se muestra, no tengo un pase claro, en varias situaciones donde ellos trataban de salir jugando desde el fondo. Sin embargo, universitario no caía en la trampa, lo esperaba ahí bien compacto, coordinados en la basculación y haciendo que tengan que salir el largo directo para buscar ganar las espaldas de los centrales. Pero también sabiendo que Porto Carrero y Andy Polo ocupan posiciones más avanzadas y que quedaba en la línea de tres contra los tres delanteros de ellos. Así que la defensa universitaria tenía que ser muy intenso en la presión, ir fuerte a esos choques para que no le terminen ganando en esos duelos del uno contra uno. Esta pelota finaliza en un centro al área que lograron despejar, pero justamente Riveros haciendo todo lo contrario a lo que se necesitaba en este partido, lejos de la jerarquía con que se lo suele caracterizar, muy débil en el choque en la marca, se comía los amagues y reaccionaba tarde. Jugadas como esta se repitieron casi toda la primera parte del partido, donde Botafogo no encontraba la progresión por dentro, cargando la banda derecha y finalizando con centro al área, que se volvía bastante predecible. Y uno de los errores de la U en este posicionamiento en bloque medio, justamente para evitar la progresión del rival, era que no lo orientaban hacia su lado más débil, sino que por el contrario lo dejaban jugar en la zona donde ellos se hacían muy fuertes, que tenían a Suárez, a Luis Enrique, a Freitas, a Sarabino, que se asociaban, triangulaban, tiraban paredes y que estaban volviendo locos a Porto Carrero y a Riveros. Vamos a ver ahora cómo la U controlaba el juego por las bandas y cómo se volvía predecible el conjunto brasileño. Esta formación en diamante que utiliza la U para poder defender en bloque medio, permite generar triángulos y conexiones para saltar a la presión al rival. Si bien se ceden estos espacios por los costados, por lo que lo invitas a jugar ahí al rival, hay que ser bien intensos para caerles rápido la presión cuando el juego se dirige por las bandas. Pero esto lo estaba haciendo muy bien, lo tenía bien controlado el conjunto crema, por el centro tenían una superior numérica de un 4 versus 3 y por el lateral derecho, que era donde ellos entraban su ataque, eran duelos individuales que provocaban que tengan que retroceder la jugada y que lo obligaban a tener que jugar hacia atrás o si llegaban a ganar esos duelos, finalizaban generalmente con un centro al área donde esos balones eran interceptados. Ahora vamos a ver cómo el conjunto de Fabián Bustos controlaba el juego por el centro. En bloque bajo, la U defendía en un 5-3-2 y lo que buscaba Universitario cuando Riveros y Sarabia salían de su posición era poder achicar estos espacios entre las líneas defensivas para evitar justamente que el rival se posicionara en esa zona y que pudieran recibir la pelota con tiempo y con espacio para poder girar y para poder dar el pase. Y en caso que la pelota se filtrara, no corría en riesgo porque en este sector estaban bien controlados en un 2 versus 1 y Porto Carrero custodiando la subida de Enrique por este otro lado. De esta manera, el Fogao no podía encontrar esos pases en profundidad para hacer daño por los carriles centrales. ¿Cómo era la construcción del ataque de la U? Cuando el conjunto Crema recuperaba o construían el ataque desde el fondo, buscaban ser lo más vertical y directo posible, con poco, con menos del 30% de posesión del balón, la U estaba generando peligro y sabía que le podía hacer daño a este equipo jugando de esa manera. El conjunto peruano salía jugando en largo, directo, porque primero que es su estilo y segundo también para alejar un poco al Fogao que buscaba permanentemente ese gol de la tranquilidad. Britos, que para mí es un muy buen jale por el juego justamente que pretenden los cremas porque tiene ese pase largo con los pies de manera precisa para mandar el pase a la zona donde se pretende jugar, que ya lo vengo analizando al arquero uruguayo y es un punto muy alto en ese sentido. En este duelo, el Oreja gana la segunda pelota que el pique le termina quedando perfecto para ese tío bombeado y va a ser un golazo de la Oreja. En el segundo tiempo, las pifias, las desconcentraciones hicieron que en 10 minutos el Fogao liquide el encuentro. Y a vos te digo que si querés ver más videos con análisis tácticos, datos, estadísticas, suscríbete a este canal porque voy a estar subiendo mucho más videos. Pero también con tu muestra de cariño, con tu apoyo al canal, apretando el botoncito de dar las gracias o uniéndote a las membresías, me estarías apoyando un montón para abarcar más partidos, hacer análisis con mayor profundidad y adquirir programas para el video análisis que me ahorraría muchísimo tiempo. Animate y sé parte de esta comunidad futbolera. En esta imagen se puede ver que Ureña no estaba tapando la línea de pase, por lo que el jugador estaba solo en todo este espacio entre estas líneas defensivas y que inteligentemente toca de primera para aprovechar que atraía a los dos de contención de la U, generando por este sector un 1 vs 1 y que a Corso le ganaron con bastante facilidad. Riveros que termina desparramado en el suelo, que no logra interceptar esa pelota. Sarabia que tampoco va como se tiene que ir a defender en esa zona porque si dejas pasar la pelota prácticamente es un gol y bueno, justamente fue lo que pasó. Y en el segundo gol que se da pocos minutos después, esto proviene de una pifia de Riveros que casi la jugada termina en penal porque Sarabia tenía que ir a tapar ese error, frenarlo de alguna manera al delantero y esto ya hace que se pongan nerviosos, que pierdan la confianza, se desconcentren porque no estaban llegando bien a la marca, porque se estaban cometiendo muchos errores y esto se notó en la decisión posterior de Sarabia que teniendo para salir jugando con Urenia o de reventar esa pelota, sale jugando con Murrugarra en la zona donde había mayor densidad de jugadores, que estaba de espaldas con dos jugadores en ese espacio y bueno, lamentablemente pierde la pelota, gol del Foghau. Después de este análisis, mi duda ahora es saber cómo reaccionará Universitario Deportes ante esta derrota por los partidos que se vienen más adelante. Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. ¡Gracias!